Chiquicha, chiquicha oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquicha, chiquicha oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquicha, chiquicha oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquicha, chiquicha oye mi amor Chiquicha, chiquicha oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquicha, chiquicha oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquicha, chiquicha oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Báilalo ahora que está muy sabroso Ahí tú vas amigo Báilalo ahora que está muy sabroso 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 Gracias por ver el video.